La idea es, nosotros formamos un equipo de trabajo en Adenag que trata de estudiar la cuestión de las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Esto ya desde la pandemia, por Zoom, con docentes de todas las universidades del país. Y la idea para este taller tenía que ver con poder trabajar con los docentes de Adenag. A ver qué les pasa hoy, qué habilidades tienen, qué posibilidades tienen y qué no tienen. Y disparar un intercambio sobre lo que nos está pasando en esta situación actual. Si bien este taller está por comenzar, de encuentros anteriores, del contacto con los docentes, ¿qué se puede visualizar? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy? Mira, en general, y esto no es por la pandemia, pero agravado por la pandemia, hay como una brecha entre lo que el docente quiere enseñar, lo que el alumno puede entender o aprender, lo que la sociedad necesita de los profesionales que formamos, y en el medio, toda una situación de cambio permanente, que a veces no hacemos a tiempo a cambiar planes de estudios, programas, en función de la realidad. Y en este momento, nosotros trabajamos específicamente, administración general, es una materia de primer año. Los chicos vienen de dos años de una escuela media que no pisaron. Entonces, no solo les cuesta este traspaso a la universidad, sino que además les cuesta volver a la presencialidad. Y los docentes que tuvimos que aprender, más allá de que algunos teníamos experiencia en aula virtual, tuvimos que aprender a trabajar desde la virtualidad total, tampoco sabemos muy bien qué necesitamos, qué necesitan los chicos, pero bueno, en una problemática que tiene muchas variables, nos vamos a concentrar en tratar de ver cómo nosotros, como docentes, podemos llegar mejor a los alumnos desde nosotros, dejando un poquito de lado a los alumnos y concentrándonos en nuestras propias debilidades.